Este martes, Tortamundos de Carabobo venció a Cocodrilos de Caracas 84 por 78 en el primer duelo de la serie que se disputa en el Fórum de Valencia. El base estadounidense Tyron Thomas lideró la ofensiva del quinteto que dirige el Zuliano Jorge Arrieta, con 16 puntos y fue apoyado por Jordan Zamora y Robert Glenn, quienes lograron anotar 14 unidades cada uno. El primer cuarto fue para los capitalinos 15 por 18, en el segundo el Expreso Azul se apoyó en Thomas para irse al descanso con ventaja de dos unidades 44 por 42. En el tercer periodo, los aurios consiguieron tiros cómodos para Carl Elliott y voltearon la pizarra 61 por 62. En el último parcial, los locales gozaron con el despertar de Jack Martínez, quien tras un partido flojo en ataque logró sentenciar las acciones con un triple luego de una valiosa canasta de Jordan Zamora con el tablero. Vale destacar que tras el triple, Jack Martínez concretó su doble doble número 200 en la Liga Profesional de Baloncesto, sumando 10 puntos y capturando 13 rebotes para los carabobeños. Por cocodrilos, Carl Elliott encestó 17 puntos, mientras que Néstor Colmenares le siguió con 15 unidades más. En otro encuentro, Gaiteros del Zulia dio la sorpresa de la jornada al vencer a Marinos de Anzuategui con pizarra de 97 por 76 en el gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo. Fue la primera victoria de Silverio Leal, quien asumió interinamente la dirección técnica en lugar del puertorriqueño Flor Meléndez. Por Marinos, Aaron Harper y Donald Sims finalizaron con 20 tantos cada uno. Por los musicales, Edgar Arteaga se creció con 18 puntos, mientras que Víctor Lees y Ryan McCoy cerraron con 17 unidades cada uno. En otro compromiso con cinco labros en fila y quedando solos en el cuarto lugar de la tabla, Toros de Aragua comandó las acciones ante Huayquerías de Margarita llevándose el primero de la serie que se disputa en la isla con resultado final de 75 por 71 y con una brillante actuación del dominicano Kelvin Pollito Peña, quien silenció el gimnasio Ciudad de la Asunción. Peña, que viene de repetir como jugador más valioso de la semana, encestó 24 puntos por los astados, mientras que Richard Lugo y Tulio Cobos concretaron 15 unidades para los insulares. En Marquis y Meto, Guaros de Lara venció 75 por 64 a Panteras de Miranda en el domo bolivariano. Yamario Moon y Windy Graterol encestaron 19 y 17 puntos respectivamente para los crepusculares, mientras que por los felinos, el estadounidense Oli Bailey finalizó con 23 puntos. Para este miércoles continúa la LPB con emocionantes encuentros. En Nueva Esparta, Toros buscará la barrida ante Huayquerías de Margarita. En Marquis y Meto, Guaros se enfrentará a Panteras nuevamente. En Puerto Rodás, Gigantes de Guayana recibe la visita de Bucaneros de la Guaira. En Zulia, Gaiteros chocará ante Marinos de Anzuategui. Y en Valencia, Trotamundos recibe nuevamente a Cocodrilos en el Fórum. Este compromiso entre carabobeños y capitalinos lo podrá disfrutar a través de nuestra señal Telearagua. ¡Gracias!